Hola, y para terminar esta serie de vídeos relacionados con la gestión de las actividades, tenemos el método JAS-Kentai, o el caso de que nuestro idioma sea justo a puesto. Evidentemente quiere decir que no puede haber ningún tipo de desfase en una cadena de montajes, una línea de transformación, porque esos desfases no tendrían solo un coste de tiempo, sino también un coste económico. ¿Dónde se empezó a trabajar con este tipo de sistema JAS-Kentai? Básicamente en Tokio, en Japón, en la empresa Toyota, en torno a 1980. Por eso es un método relativamente importante. Necesita la exigencia de tener medidos todos los tiempos, lo que son las tareas, también tiene que estar muy normalizadas, con unos criterios de calidad, de realización, perfectos para evitar que existan fallos en la sincronía de las actividades y que se produzcan desfases que luego, en el fondo, como os digo, no son perdidas de tiempo, sino también perdidas económicas. Esto quizás deshumanice lo que lleve la participación del factor trabajo en la empresa, porque, como os digo, tiene que estar todo muy sincronizado, no puede haber ningún tipo de desfases hacia atrás y hacia adelante, porque repercute negativamente el funcionamiento de la empresa. ¿A qué se asemeja? Tenemos aquí esta imagen que, como veis, la entrega de relevos en un 4% que sería la última apuesta. Aquí hay una zona de entrega que sería esta que está aquí y otra que hay por aquí, más o menos hacia aquí, en la cual el relevista que viene, tiene que pasar ahí el testigo, el relevo que está a disposición, al que va a correr los últimos tiempos. Si se pasa a esta zona, que aquí se ve mejor en esta parte, esta sería la zona de entrega, si el relevista se sale, si no se produce la entrega correcta, se quedaría el equipo descalificado, y lo mismo si se hace la entrega en una zona anterior a esta que estaría en la opuesta. Se queda también una zona de entrega, que son aproximadamente 10 metros hacia atrás, que permiten que se produzca esta correcta sincronía a la hora de transmitirse el testigo. Esto sería lo único, o la filosofía, o la que funciona el sistema Justing Time, de adecuación de tareas y actividades en lo que lleve la actividad profesional. Como siempre, gracias por esta entrega, espero que os haya servido para parar en estos días que estamos con la preparación de exámenes de EVAU, para que realmente estos vídeos son para los alumnos de la EVAU, y que os haya servido con otros estilos, por ejemplo, digamos, tan cómicos, focosos y maravillosos clientes del atletismo. Muchas gracias por esta entrega en este canal. Si queráis, un abrazo. Y mucha suerte por la salud de abajo.